Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro juevesitos. El día de hoy estoy muy contenta de poderles traer este video y este es un video de preguntas y respuestas. Creo que es el número 4. Hace unos días les dije en Twitter que me mandaran sus preguntas al hashtag CarlaResponde y estas fueron algunas de las preguntas que ustedes mismos me hicieron. Si tú no me sigues todavía por Twitter, hazlo para que en la próxima pueda salir tu pregunta en un video de preguntas y respuestas. La primera pregunta dice así. ¿Qué prefieres? ¿Cabello suelto o recogido? Saludos, Carlita. Pues como podrán ver en todos mis videos, yo prefiero mil, mil veces el cabello suelto. En mi boda sí lucé recogidos para traer algo diferente porque siempre me veo igual. Del 1 al 10, ¿qué tanto sufriste cuando estabas dando a luz a mía? Les voy a ser súper sincera, la verdad no sufrí tanto. Yo creo que un 2, yo creo. Obviamente me pusieron la epidural, pero antes de la epidural sí fue algo doloroso, pero una vez que tuve la epidural y a la hora de dar luz, un 2, yo creo. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Pues bueno, ahora que soy mamá, la verdad que mis tiempos libres los gozo y me encantan estar con mi hija, aprovechar cada momento porque los bebés crecen súper rápido. Entonces, siempre que está despiertita procuro estar con ella y me encanta. Claro que también me gusta hacer cosas con mi esposo, de que ir al cine y así aprovechar esos momentos con él. También es súper importante eso de una pareja. Cuando tienes hijos, es bien importante que se estén dando sus tiempitos y sus escapaditas. Ir al cine, salir, divertirnos, seguir haciendo nuestras rutinitas siempre y cuando podamos. ¿Qué carrera estudiaste? En unos años te ves trabajando en YouTube o en algo relacionado con lo que tú estudiaste. Para los que no sabían, yo estudié Administración de Empresas y la verdad que siento que Administración de Empresas es una carrera como que muy general. Entonces, muchos podrían decir como que tal vez sí no hago lo que estudio o no practico lo que yo estudio o lo que estudié. Y la verdad que sí. Todo esto lo que yo estoy haciendo puede parecer como que, ay, pues nomás hace videos en YouTube. Pero no. Esto y todo lo que hay detrás de los videos que tal vez ustedes ven requiere mucho tiempo, mucho trabajo aparte, ¿no? Entonces, yo tengo una pequeña empresa. O sea, esto es como mi empresa, hacer videos en YouTube, ¿no? Yo soy la que grabo, soy la que edito, soy la que estoy en llamadas con clientes, soy la que estoy contestando correos, contestarles a sus comentarios. Entonces, quieran o no, es un trabajo. Es un trabajo algo diferente a lo que usualmente se ve. Pero, pues sí, entonces yo estoy Administración y estoy administrando o trabajando en mi propia empresa. Sí, es algo que estoy ejerciendo, se podrá decir. Algo que siempre lleves y que te identifique. Podría ser mi anillo casada. Es algo que no me quito para nada. Aunque en mis últimos meses de embarazo no me lo pude poner porque está toda hinchada y ni siquiera me entraba. Como muchos se acuerdan. Pero, pues ya me quedé. Entonces, ya lo utilizo todos los días. Este, no me lo quito para nada, ni para bañarme, ni para dormir, ni para nada. O sea, que es algo que yo siempre llevo y, pues, que yo creo que me identifica. Otra de las preguntas fueron que, ¿cómo me veo en 5, 10 años? Y la verdad me veo teniendo, pues, más hijos. No sé, otros 2, 3, la verdad. No sé, no sé. Y ya en nuestra casita. Ahorita, Carlos y yo estamos ahorrando, pues, para ser nuestro niñito de amor. Ya tenemos el terreno. Entonces, yo creo que me veo, pues, ya. Ahora sí que ya en una casa propia con nuestros hijos. Y, pues, así es como me veo. ¿Cuál fue tu reacción al ver que ya tenían un millón de suscriptores? No, pues, imagínense. Yo estaba que reventada la emoción. Yo estaba feliz. Todavía recuerdo perfecto el día que llegué a un millón de suscriptores. Si pudiera regalarle solo una cosa que le va a servir a Baby Mia para toda su vida, ¿qué sería? Pues, yo creo que le regalaría la felicidad. La felicidad lo es todo en esta vida. Si estás feliz, haces las cosas bien, con gusto. A mí me encantaría que Mia fuera siempre, pero siempre una niña muy alegre, muy feliz, que nunca esté triste. Si algún fan te pide que la o lo dejes cargar a Mia, ¿aceptarías? Claro, yo creo que eso ni siquiera se pregunta. A mí me encanta encontrármelos en la calle. Yo encantadísima que ustedes la carguen y la abracen y todo eso. Entonces, no es algo que me importe. ¿Cuántos años se llevan tú y Paola? Paola y yo nos llevamos tres años. Yo le llevo tres años a mi hermano y Paola me lleva tres años. Entonces, mi hermano estuvo cada tres y tres. ¿Cuántos años tiene Elti? Elti tiene 29 añotes. Este año cumplió 29 años y ya el próximo cumple sus 30 añotes. ¿Qué tips harías para lograr ser un YouTuber? Bueno, yo ahorita les puedo decir que para ser un YouTuber, este, tiene que ser auténtico. Tienen que ser siempre ustedes, no traten de invitar a alguien más. Es algo que yo siempre, pero siempre les digo. Hoy en día, la verdad, hay muchísimos más canales. Cada día hay gente que abre muchos, muchos canales. Entonces, yo creo que mi mejor tip es que busquen y hagan cosas originales. Y muy importante, la constancia, ¿ok? Eso es lo que les va a ayudar muchísimo, muchísimo, este, pues a crecer en este mundo de YouTube. ¿Qué prefieres? ¿Comer unos tacos sabor a popó o un apopó sabor a unos tacos? ¿Quién me hizo esta pregunta? A ver, a ver. Ay, Carolina. Pues yo creo que yo prefiero una popó sabor a taco. Qué asco comerte un taco porque sepa a popó, ¿no? Aunque qué asco comerte una popó sabor a taco porque la popó con solo el hecho de comértela, así toda como gooey. ¿Prefieres tener chetos en vez de dedos o una nariz de cerdo? Oigan, qué originales sus preguntas, ¿eh? Qué bárbaros, qué bárbaros. Tengo la nariz de cerdo porque si me pones chetos en las manos, soy tan papera y me encantan las papas que yo creo que me quedaría sin dedos. No tuviera dedos porque ya me los hubiera comido porque, no manches, qué rico, chetos. ¿Cómo ha sido tu experiencia como Masta ahora? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Saludos desde Guadalajara. Ay, pues vean, tiene más cosas buenas que malas. De hecho, malas no tiene ni una sola. Lo único malo es que, pues, ya no vuelves a dormir como antes. Yo era una persona súper dormilona. Como mi trabajo no requiere de un horario, yo tenía mis propios horarios, entonces yo me duermía la hora que yo quería, me levantaba la hora que yo quería. Entonces, para mí eso sí ha sido como un... Uy, algo que me ha costado trabajo adaptarme, pero poco a poco mía va durmiendo un poquito mejor. Pero, pues sí, eso es algo que sí extraño. Es lo único malo. Pero de ahí en fuera, todos son puras cosas lindas y yo creo que todas las mamás van a estar de acuerdo conmigo. Es lo máximo ser mamá. Es un sentimiento que solamente vas a experimentar cuando lo vives. Por más que te digan, y yo te voy a decir que es lo máximo, no hay como tú experimentarlo en carne propia. Otra de las preguntas es que cómo me organizo siendo mamá, youtuber, esposa. Entonces, sí es algo difícil. Antes yo disponía de mi tiempo, yo grababa y cuando yo quería, ahora yo dependo de una personita, dependo de mi bebé. Ya me estoy organizando un poquito mejor. Los lunes y jueves tengo una persona que me ayuda, reinita, que viene a mi casa. Entonces, de hecho, hoy es lunes y estoy preparándome. Antes yo me podía aventar y hacer un video un día antes. Ahorita es algo imposible. A mí me tengo que súper organizar, pero pues a mí es algo que me encanta hacer videos y nunca lo voy a dejar de hacer. Entonces, pues sí, es simplemente organización. Si pudieras tener tres deseos, ¿qué pedirías? Pues bueno, yo creo que el primer deseo fuera que todos fuéramos infinitos y que nadie se tuviera que ir en este mundo. También otro deseo fuera que hubiera, literal, se va a escuchar súper ñoño, pero que neta hubiera paz en este mundo y que todos fuéramos personas de bien. Eso es como que algo que me encantaría. Y mi otro deseo fuera que pudiera comer todo lo que se me ponga en el camino y todo lo que yo quisiera sin engordar ni un solo gramo. Yo creo que es un deseo que yo creo que muchos quisieran. Que pudiéramos comer todo lo que quisiéramos y no engordáramos y que aparte no hubiera enfermedades. Que si tú quieres comer todo el chocolate del mundo, cómelo, ¿no? Existe la diabetes. Todo el chile, las papas y limones, todo el mundo. No hay problema, cómetelos porque no existe la gastritis. Todo eso me encantaría, no enfermedades y que no engordar. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que hayan contestado a sus preguntitas. Recuerden que si no lo hice en otro videito de preguntas y respuestas, puedo contestar a sus preguntas. Entonces espero que les haya gustado este video. Yo los tengo que dejar, pero nos vemos el próximo jueves con otro juevecitos. Recuerden seguirme por mi canal de vlogs. Recuerden que tengo Facebook, que tengo Twitter, que tengo Instagram en donde me pueden mandar todas sus creaciones y todo lo que hayan aprendido en mis videitos. Yo siempre estoy súper al pendiente de todo lo que me comentan y de darles likes en sus fotitos, ¿ok? Los quiero mucho. Nos vemos la próxima semana. Y los tengo que dejar porque me estoy asando y las luces me están pero si matando. Bye.